Contento de que estén recibiendo este apoyo de Crédito Solidario. Con mucha pena yo quisiera estar allá con ustedes, me hubiera encantado, pero lamentablemente el tiempo se me ha complicado. Pero lo importante es que ustedes reciban el crédito, que puedan mejorar su negocio o los que van a iniciar su negocio nuevo. Estamos trabajando 24-7 todos los días con el equipo de Se Emprende, que está liderando Luis Colindres, con el equipo de Crédito Solidario, para que la gente más humilde tenga acceso a ese préstamo blando, a ese préstamo en condiciones muy sencillas, pero que tiene la ventaja que aunque sea pequeño, para ustedes les sirve para levantar su negocio y van pagando semanalmente y en otros casos de otra forma, pero al ir siendo muy puntuales en el pago, ustedes van creando algo muy importante, que es la imagen de buenas y buenos pagadores. Entonces, esa imagen, cuando van terminando el primer crédito, hace que les dé un segundo, no pagan, como debe ser, y después viene un tercero y cada vez va aumentando la cantidad que les están prestando. Y eventualmente va a llegar un momento en el que las cooperativas y los bancos se van a estar peleando porque ustedes sean clientes de ellos. Este es un semillero de empresarios, de pequeños negocios que tienen que crecer. ¿Y por qué lo hacemos? Por aquel principio de justicia social, que no es ni más ni menos que ante Dios todos somos iguales, pero siempre en todos los pueblos del mundo, hay una gente que vive en mejor condición que otra. Entonces, acción de justicia social, con crédito solidario, es que ustedes, los que no han tenido la oportunidad de crecer, la tengan. Y para eso el Estado, el gobierno, les pone dinero en la mano, confíen ustedes, para que inicien su pequeño negocio, se convierte en un mediano negocio, y después, ¿por qué no? Un gran negocio. Luis les acaba de contar la historia de Don Cano. Yo les puedo contar miles de historias también, al igual que Luis, de gente que comenzó con 5.000 empiras apenas, y ahora tienen una gran pulperilla, un mercadito. Otros que comenzaron vendiendo en la calle, achinería. Otros de repente vendiendo, como decía una señora, vendiendo uñas acrílicas aquí, de casa en casa, en Comayabuela. ¿Y con qué terminó esta señora? Terminó teniendo un salón de belleza, dándole empleo a tres, cuatro personas. Entonces, por favor, miren esto como la oportunidad de su vida. Cuiden bien su negocio, siempre ahorren, siempre busquen en cómo satisfacer al cliente, siempre miren la manera de ir buscando más clientes, miren la forma también de hacer siempre un producto o lo que vayan a vender, sea de calidad, y nosotros habremos cumplido nuestro sueño de apoyar al más pequeño, al más necesitado. Aquí en Honduras que siempre fue olvidada, que todo el mundo decía, vamos a atender a los que más necesitan, y nunca hacían mucho, pues nosotros ahora tenemos todo un sistema, y tenemos capital, dinero, para prestarle a una enorme cantidad de hombres y mujeres hondureños que han estado olvidados y que solo ocupan echarles una mano para que se levanten. Y qué bueno, pues, que sean también ahí en mi departamento, en Lempira. Yo quiero que estos meses que me quedan de gobierno podamos afianzar fuertemente, como le he dicho a Luis, este apoyo a la micro y pequeña empresa que producen el 70% de los empleados en Honduras. Y bueno, también estamos de cara a Semana Santa, sé que la industria del turismo ha sido muy golpeada, es una de las que más empleo nos genera en el país, pero con la pandemia, con las tormentas, hemos sufrido bastante, pero tenemos que volvernos a levantar, tenemos que echar para adelante, pedirle a Dios siempre que nos acompañe. La vida tiene dificultades, yo lo sé, ustedes lo saben, pero pídamele a Dios que nos acompañe para salir adelante. Así es de que yo estoy contento porque están recibiendo este préstamo, cuídenlo, la mejor forma de cuidarlo es administrarlo bien, pagar a tiempo para que les presten el doble después y sigan creciendo. Luis les va a seguir dando indicaciones de cómo sacarle el mejor provecho a esta oportunidad que ahora tienen en sus manos. Piensen en grande, denle para adelante, que nosotros estamos para apoyarles.